¡Despejado! Tengo que hacer más cardio. Tengo que hacer más cardio. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Ten cuidado. No hagas este juramento sin pensarlo. El deseo se vuelve entrega. La entrega se vuelve poder. ¿Lo deseas? Lo deseo. Dilo. 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 Pide, 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 pide. Por favor. Ay, no eres tan buena. Dilo. 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 Amiría como un gatito después de matar a tantas personas. Se sintiera cosas como el amor. Eres otro típico sociópata.